El Gobierno de Córdoba continúa trabajando para brindar soluciones viales a los vecinos de Marcos Juárez. Se está repavimentando el arco sureste de la Circunvalación de Marcos Juárez y se está avanzando en la pavimentación de Calle de Anfunes, que brinda acceso a la Escuela Proa. Además, está previsto el inicio de la obra de repavimentación de la Ruta 12, un tramo de 14 kilómetros de extensión que va desde la avenida de Circunvalación hacia el sur. Una inversión de 800 millones de pesos que beneficia a toda la zona, generando caminos seguros para todo tipo de transporte. La provincia invierte para que Marcos Juárez siga creciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.